Esto si que es crear buena hegemonía Y no otros correformistas y vatos de la policía No jugues con un comunista a la guerra fría Porque hasta la muerte o la victoria dispararía Aunque no lo crean sigo sin ceder aún Por eso me quieren como en Corea a Kim Il-sung Expando el mensaje que mando el miedo a la cárcel Si un día callo lo intolerable por favor que alguien me raje Cada jornada más camaradas, ¿tú dónde estabas? Cuando vino una jodienda y tocaba dar la cara Vidas marcadas por marcarnos como meta Tumbar al Estado que solo a lo rico respeta Con demasiado que decir Mientras costa se que enrevedes por esnifar rayotes de speed Tú ladra de mí, cajitando conciencias al filo soy feliz Vivo distribuyendo material subversivo estilo Terror Street Leyenda Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Oxxo, Larieta pa' la práctica entrenado Huyendo del caos, veremos de concienciar a muchísimos más Pa' poder avanzar la revolución final No llegarán dos días ni en diez años, chaval Olvídate ya Oye, morir por algo justo no sería acabar mal Casi solo veo zombies, mire donde mire Odiando más al sionismo Kilitz Ramírez El socialismo no fracasó En todo caso el revisionismo que lo tumbó payaso Abriendo las puertas al capitalismo Con Stalin no es ni fuego a un pegamento ni bebían vodka niños Hijos de campesinos podían estudiar Mientras aquí había chabolas en cada ciudad Avances en ciencia por no derrochar en religión Que no bauticen a la adhesiva de extrema evolución La condenaban y ahora que ven la impunidad de la derecha Empiezan a echar de menos a ETA La paciencia no reta, seguimos en la brecha Añorando panteras negras socialistas empuñando metralletas De oreja en oreja la conciencia se crea Solo el socialismo puede salvar a la clase obrera Déjaselo claro, el capitalismo reformado Sigue siendo bárbaro, sigue teniendo esclavos Grabo pensando en aquellos que asesinaron Solo por representarnos su memoria en nuestras manos Esto es lo importante, resto secundario Que ya muchos bufones se suben a un escenario Rulamos artículos, nos sobran argumentos No hacemos el ridículo apoyando a quien vive del cuento Esta es la ideología que teme la burguesía Con nosotros de la mano jamás iría Con los cachivatos de la policía la mierda mandan Esto no es rimar por rimar, es agitación y propaganda De la agitación y la propaganda A la conciencia De la conciencia a la organización y la formación De la organización y la formación A la acción A la acción De la conciencia a la acción Agitación y propaganda Va a avanzar, va a avanzar Agitación y propaganda ya Agitación y propaganda ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!